Soy Magda Bello, poeta, escritora, teóloga, nicaragüense, emocionada de estar acá en España, por dos aspectos. El primero, desde mi niñez, siete, ocho años, mi primer libro que tuve la oportunidad de leer fue Poesía de Amor Española. López de Vega, Gustavo Adolfo Becker, Sor Juana de la Cruz y otros. Así que España representa esa influencia literaria que tuve en mi infancia. El otro aspecto, y quizá el más representativo, es Rubén Darío. En 1892, él vino invitado por el gobierno de Nicaragua, acá a Madrid. Y su legado poético, que está acá, conoció a la que fuese su gran amor, Doña Francisca Sánchez. Pasé por el parque, fui al bus, tomé fotos, así que ha sido una experiencia muy grande para mí. En mi familia, una familia, familia Bello, en Nicaragua, hay músicos, poetas, escritores. Hacíamos tertulias, se hacían tertulias en la casa de mis tíos, en la casa de mi abuela. Y con música, ellos amenizaban las coplas. En la biblioteca, igual fue con las enciclopedias, que todo tiene influencia europea. Diderot fue el que escribió las primeras, o creó las primeras enciclopedias. Leía El Nuevo Tesoro de la Juventud, mucha literatura francesa, literatura inglesa. Como también era muy amante de las mitologías. Así que mi influencia viene de épocas antiguas. Mis primeros libros que leía vienen con mucha influencia griega. La poesía de Homero, grandes pensadores. Yo creo que la lectura es la principal esencia de mi crecimiento, de mi desarrollo literario. Después, ya con el tiempo, 12, 13 años, antes, antes escribí poesía de lo que miraba, de lo que había a mi alrededor. Mis primeros poemas, El Volcán, Aúncura, Mi Patria. Siempre buscaba aspectos que me llamaran la atención o que me emocionaran y escribía de acuerdo a ello. Y de lo que leía, por supuesto. Mi primer poemario, Memorias Dispersas, es un libro color verde. Hay poesía de la naturaleza de mi país. Entre ellos, sueños verdes. Con el canto del guardabarranco, ojos de fuego, sueño con la casona. Largos corredores, tejas que esconden orquídeas, grama y lama que crecen desmesuradas. Sueños verdes, es un mustio atardecer óleo en el lunar de mi espalda. No dormiré hasta asomarme por el ventanal. Y al apagar los farolitos que nos apañan, esconderé tus notas en un salveque de lona. Y al llegar al gran cañón de Somoto, esparciré tu melodía por el caudal del río. El gran cañón de Somoto es un cañón con un río, una afluencia de río. Es muy hermoso ese lugar turístico. Así de que, Memorias Dispersas. Ese poema lo hice cuando tenía quizás unos 18 años. Hay recopilación de poesía de 12 años en este primer libro. Es una compilación de poemas de diferentes épocas de adolescencia. y cuando tenía 20 años, 30 y así. Hasta el último poema que lo hice en el 2016, que va también incluido. Pero el último poema para este libro. Emily Dickinson. Para mí, vino a cambiar un poco mi estilo de poesía. En este libro, Vengo a... Entro al mundo. Tan místico. Místico. Enigmático. Porque tanto como su vida, como su obra, fueron grandes. Los 20 poemas que yo le dediqué a Emily Dickinson, se basa propiamente desde su adolescencia, cuando estudiaba en el College Hammers. Era un seminario de internas. A los 18 años ella sale. No quiso seguir estudiando porque sus padres querían que ella fuera seminarista. Y ella no aceptó. Se recluyó a los 30 años en su habitación. Y empezó a escribir en los recetarios. Escribía en las servilletas. Y... A los 50 años muere. Pero una vida completamente apartada del mundo externo. Y ella interioriza su propia vida y la plasma en su poesía. Como mujer no quiso ser... No quiso tener una vida literaria pública. Aunque alrededor tenía grandes mentores. Como fue Emerson. Aún Walt Whitman. Estuvieron cerca de ella. Y... Los siete poemas que se logró publicar en vida, ella dijo que fuera con un seudónimo. Así que... Emily Dickinson... Eh... Al sistema... De la época sistema religioso. Ella... Se... Sencillamente... No... Se enfrentó. Como te decía. No terminó. El seminario... Eh... Calvinista. Porque ella era de influencia calvinista de... Estoy hablando de la época de la reforma. Así de que... En esa... Vida de ella. Y esa pregunta que tú me haces. Si ahora... La mujer... Ha podido... Reivindicarse... En la literatura. Ha sido una lucha de... De muchas... Épocas... De años. No tengo voz más que mis versos. Mi fuerte barricada de papel. Pasión enclaustrada y muros de lejías. No divulguen los cuervos mi genio. Ni mariposas esparzan mi polen. No tengo voz. Más... Que mis versos. Y la centena de cartas... A los pocos... Que amén. Este es un poema que yo le dediqué. Todos están dedicados a ella. Su vida. Aquí hay... Desde... El tipo de panecillos que a ella le encantaba. El vino. ¿Cuál era el vino que a ella le gustaba? Todo. Lo hice... Le puse musicalidad. Lo hice poesía. Eh... En el caso no estoy para el mundo. Hay un cosmos paralelo en mi entraña. La espalda erecta y una pluma bruna. Hoy no estoy para el mundo. Y quizá no estaré mañana. Cuando el otoño cubra de hojas los paisajes de Hammers. El cuerpo de mi amado ya será en la eternidad del sueño. El abismo inhala mis versos. Oculta antología libertina sin pretexto ni culpa. Yo cambiar. Cuando la colina sea más pequeña y el horizonte no tenga mañana. El ruidoso invierno me confina entre paredes de caoba y el inmortal en mis entrañas. Hoy no estoy para el mundo. Y quizá no estaré mañana. Otro poema a una gran mujer. Este libro se lo dediqué con... En memoria de Emily Dickinson, poeta, visionaria y sublima. Con Emily Dickinson es la voz de la mujer que está en los lugares recónditos, que no tienen la oportunidad de estar en algún grupo literario. Tener esa facilidad de decir, aquí está mi poesía, quiero que sea leída, quiero que sea plasmada en alguna antología. Mujeres amas de casa, mujeres del campo. Ahí puede haber alguna Emily Dickinson. Alguna Gabriela Mistral. Y no lo sabemos. Son mujeres que se han relegado, que las ha relegado. La situación social en cualquier parte del mundo. Pueden haber muchas Emily Dickinson que hasta que partan de este mundo, quizá logremos encontrar los dos mil poemas junto con las cartas que Emily Dickinson dejó de legado en su habitación. Igual pasa con los premios a nivel internacional. En mi caso, en 1958, el premio... Centroamericano de poesía Rubén Darío fue alzado por María Teresa Sánchez. Ella una mujer poeta, escritora, editora, promotora cultural. Y después, 60 años, 60 años después, lo gana una mujer. A nivel internacional. Premio internacional de poesía Rubén Darío. Eso es reivindicar el papel de la mujer. Que es muy triste que sea 60 años después. Y este poemario ganador se lo he dedicado a las mujeres, a la poeta niña. Esa poeta niña que fueron todas las poetas. Esa poeta niña que fui yo. Este poemario reivindica a las poetas contemporáneas como a nuestras poetas del Caribe, del Norte, del Centro, del Sur. No hay en ello ningún estatus social, cultural, religioso. Es para todas las poetas. Y creo que nos vamos abriendo puertas. Sea que haya siempre algún tipo de tropiezos en el camino. Pero nosotras las mujeres vamos marcando a paso lento pero firme. Y vamos tejando nuestro legado en la historia. Como el legado de Sor Juana de la Cruz. Y esa es parte de todo esa lucha que estamos enfrentando nosotras las mujeres en el aspecto literario a nivel internacional. Y ahora con este premio, creo que se tienen que abrir más puertas para premios internacionales hacia la mujer. Te voy a responder con un poema. No es mío, pero es de una gran escritora chilena. Si hay un árbol que sembrar, símbralo tú. Si hay un error que inventar, enmiendalo tú. Si hay algún esfuerzo que todos esquivan, esquívalo tú. Si hay alguna piedra que quitar en el camino, quítala tú. Gabriela Mitra. Gracias. 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 Gracias.